1928, Escuela Sherbonne. Por supuesto, el problema comenzó con las zanahorias. Las zanahorias son naranjas. Y los guisantes son verdes. No deben mezclarse. Ya lo tengo. ¿Sabe por qué a la gente le gusta la violencia? Porque los hace sentir muy bien. Los humanos tienen mucha satisfacción con ella. Pero si eliminamos la satisfacción, los actos pierden el sentido. ¿Túrin? ¿Qué sucede? No seas un judío, marica. ¡Déjalo ahí! ¡Que se muera! Por supuesto, no lo aprendí solo. Me ayudaron. Christopher me ayudó. Alan, ¿estás bien? No, no fue mi culpa. Las zanahorias se mezclaron con los guisantes y... Lo lamento. No dejaré que pase otra vez. Son más salvajes. Solo me pegan porque soy más inteligente que ellos. No, te pegan porque eres diferente. Mi mamá dice que soy un niño raro. Y tienes razón. Pero, Alan, a veces la persona que nadie supone que sea capaz de algo, hace cosas que nadie imaginaría. ¿Qué estás leyendo? Un libro de criptografía. ¿Como mensajes secretos? No secretos. Son mucho mejores. Mensajes que cualquiera puede ver sin saber qué significan. A menos que tengan la clave. ¿Cuál es la diferencia con hablar? ¿Hablar? Cuando las personas hablan nunca dicen lo que piensan. Dicen algo más. Y esperan que sepan qué quisieron decir. Y yo nunca lo entiendo. Así que... ¿Cuál es la diferencia? Alan, tengo el presentimiento de que serás muy bueno con esto. Buenas noches, Alan. Buenas noches. Asumiendo que la raíz cuadrada de 2 es un número racional, podemos decir que la raíz cuadrada de 2 es A sobre B. Si A y B son números enteros y si B no es igual a cero... Señor Turing, pasando notas, ¿verdad? No, señor. Solo Turing pasaría notas sin sentido, ¿verdad? Solo Turing pasaría notas sin sentido, ¿verdad? Bueno, señores, no olviden su álgebra en vacaciones. Disfruten su tiempo libre. Retomaremos los números irracionales cuando vuelvan. Nos vemos en dos largas semanas, querido amigo. Te amo. 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 ¡Gracias! ¿Quería verme, señor? Turing, siéntate. ¿Hay algún problema? Tú y Christopher Morcom son muy cercanos. Yo no diría eso. Su profesor de matemáticas dice que son casi inseparables. Somos los mejores estudiantes de la clase. Los descubrió pasándose recados el otro día. Criptografía. Para pasar el tiempo. La materia es muy fácil. Tú y tu amigo resuelven problemas de matemáticas en la clase de matemáticas porque les parece muy aburrida. No es mi amigo. Dicen que es tu único amigo. ¿Quién lo dijo? Hay un problema con Morcom. ¿Por qué estoy aquí? Christopher murió. No lo entiendo. Su madre nos avisó esta mañana. Su familia estaba de vacaciones. No lo entiendo. Tenía tuberculosis bovina. Supongo que te lo dijo. Por eso no te sorprende, pero... Aún así, lo lamento mucho. ¿Se equivoca? No te lo dijo. Llevaba mucho tiempo enfermo. Sabía que pronto moriría. Pero lo tomó con mucho valor. Era buen muchacho. ¿Estás bien, Turing? Sí. Por supuesto. Como le dije, no lo conocía muy bien. Ah. Entiendo. Muy bien. ¿Puedo irme, señor director? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina